Ando un buen saludo para toda mi gente de YouTube, la gente de Facebook Ando bien apasionado y bien amanecido Mi compa Tapir, mi compa Momo, mi amigo, mi compa Guetas Tu compa Kike Morales Algo que salio de mi corazon se llama Se acabo lo bonito en el amor Dice compa Mi compa hijo Natalera Se acabo lo bonito del amor Que en un tiempo nos tuvimos tu y yo Yo que te hice porque me pagas así Y siempre quise lo mejor yo para ti Vas a extrañarme te lo juro por mi madre Pero alárgate no vuelvas a buscarte Se acabo lo bonito del amor Destrozaste a mi pobre corazon Ya no habrá esa noche de pasion Pues por tu culpa se ha acabado nuestro amor El marzo chile ¡No! Uy, choy, 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 choy! ¡Choy, choy, 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 choy! Se acabó el amor, que te disfrute ahora quien es tu nuevo amor Yo por mi parte buscaré un nuevo acarito, que si me quiera y que sea bueno conmigo Vas a extrañarme, te lo colo por mi madre, pero la larga te lo vuelvas a buscar Se acabó lo bonito del amor, destrozaste con mi pobre corazón Ya no habrá esa noche de pasión, tu culpa se ha acabado nuestro amor